Notigap presenta Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Notigap 970 AM, índice noticias. Muy buenas tardes al amplio auditorio de Notigap. Gracias, muchas gracias por recibirnos en sus hogares aquí en el 970 de AM en su radio. Son las 4 de la tarde y ha llegado la hora de entrar al competitivo mundo de la industria global. Este es su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Yo soy Roberto Matus y le invito a pasar con nosotros una hora diferente, una hora muy productiva. Una hora especial en la que cada semana los líderes y los ejecutivos de la industria maquiladora le van a compartir sus experiencias y le dirán cómo han alcanzado el éxito. El día de hoy tenemos de invitado especial al ingeniero Isaías Vadillo. Él es el gerente de planta de la empresa JHC, más conocida por Joins de México, con un interesante perfil profesional que nos va a platicar ampliamente Isaías en unos minutos. Y para entrar en materia, el día de hoy está en cabina nuestro floor manager, el doctor Marco Vázquez, que nos presenta un tema también muy interesante, muy de actualidad, que les va a encantar, la nueva era de los tableros automotrices. Marco, bienvenido. Gracias Contador, muy buenas tardes. Quiero saludar al auditorio que nos escucha en la voz de la industria maquiladora y que cada semana nos está siguiendo. La semana pasada estuvimos hablando de uno de los sectores más importantes, que es el sector automotriz. Y este tema que traigo ahora, como bien lo mencioné, es muy interesante, innovador, y es acerca también, está de la mano del sector automotriz con el sector electrónico. Es la nueva era de los tableros automotrices, que ya ha llegado con dos grandes empresas interesadas en revolucionar la navegación automotriz. Estas son Apple y Google, dos empresas mundialmente famosas que buscan un puesto en la nueva generación de tableros automotrices. Todo empezó cuando Google fue anfitrión de un campamento de entrenamiento en Mountain View, California, para un sistema operativo Android, y hubo nuevos rostros en la sala, en la junta, eran los fabricantes de autos. Hicieron el viaje para enterarse sobre Android Auto, un nuevo sistema de tableros de instrumentos destinado a permitir que un smartphone permita la operación de la pantalla central de un auto. Y son tareas tan variadas como la navegación, comunicación y aplicación de música que interactúan constantemente con este nuevo sistema y con el conductor. Muy bien, excelente. Excelente, ¿verdad? Pues una revolución total, ¿verdad? Claro, y una escena similar está desarrollándose a pocos kilómetros en Apple, donde un sistema rival llamado CarPlay ha sido desarrollado para usuarios de iPhones. Después de años de ser tratada como una interesante industria colateral, los autos han convertido la obsesión más reciente de Silicon Valley, y Apple ha asignado a unos 200 ingenieros a trabajar en tecnología de vehículos eléctricos, mientras que Google dice que imaginan que el uso público de los autos sin conductor se dé en un plazo de aproximadamente 5 años. Así que imagínense ya en 5 años las nuevas tecnologías que ahora ya van a permitir que en uno no conduzca, sino que se conduzca solo el automóvil. Después de años de ser tratada como una interesante industria, como les digo, cabe mencionar que en ninguna otra parte está manifestándose esta obsesión por desarrollar la próxima generación de sistemas de tableros e instrumentos para autos. Esta es una batalla entre dos grandes compañías, y se espera que en las próximas semanas y meses, las concesionarias en todo Estados Unidos empezarán a vender vehículos capaces de operar con Android, Apple y CarPlay o ambos. Los sistemas van mucho más allá de la actual disponible conexión Bluetooth para producir música y hacer una llamada de manos libres, y permiten al sistema operativo de Google y Apple esencialmente hacerse cargo de la pantalla central y ciertos botones dentro del auto. El director asistente del Centro de Transformación de la Movilidad de la Universidad de Michigan, John Maddox, dijo que los consumidores ya han hablado acerca de este tema y esperan tener coordinación entre su teléfono y su vehículo, porque la verdad, la idea de que los conductores estén conectados constantemente recorriendo los caminos, pues plantea preocupaciones, sobre todo por las distracciones que pueden surgir al conducir, pero ambas compañías dicen que sus sistemas están diseñados con el objetivo contrario, hacer que los conductores que juguetean con el teléfono celular estén más seguros. Android Branner, que encabeza el equipo de Android Google de Android Auto de Google, mencionó que al analizar lo que la gente hace con sus teléfonos mientras conduce, a veces hasta llega a asustar, y a veces uno quiere decirles que no manejen bien o que pongan atención en el camino. También dijo que su equipo intentó imaginar cómo minimizar la distracción durante las tareas que la gente realiza frecuentemente mientras conduce, y también decidir qué deberían evitarse completamente para el auto. Google incluso creó su propio laboratorio de distracciones de conductor para probar diferentes variaciones. Android Auto, por ejemplo, no tiene el botón de retroceso como la versión del smartphone, ni tampoco el botón de recientes. Y Google Maps ha sido ajustado para presentar una tipografía más grande y calles menos detalladas para una lectura más fácil mientras se conduce. Yo supongo que es para cuando uno va manejando, voltee y está más fácil el acceso visible, y ya tú seleccionas, tocas el touch y vuelves a mirar. Lo increíble de esto es una compañía como Google, que es totalmente otra avenida, que es lo automotriz, está metiéndose a lo que es el cambio disruptivo, quitar un producto que está existente por algo nuevo, revolucionario, que te saca del mercado algo, pero que te da una oportunidad y una avenida grandísima. Adelante, Marco, no te interrumpo. Fíjese, cuando empezó este proyecto de Android Auto, incluía un grupo básico de fabricantes de autos como General Motors, Audi, Honda y Hyundai. Ahora, mientras se prepara para su debut, aproximadamente dos decenas de marcas de autos ya se han suscrito para ofrecer este producto, y Apple también ha hecho lo mismo, pero con otras marcas diferentes, muchas de las cuales ofrecerán los dos sistemas. La mayoría de los fabricantes de autos están manteniendo silencio sobre fechas de inicios exactas, pero se espera que Hyundai actúe dentro de poco, y Volkswagen ha indicado la disponibilidad para su próximo Golf, y General Motors ha dicho lo mismo sobre su subcompacto Spark. Uno de los adaptadores más extendidos será Ford, que este año empezará a ofrecer Android Auto y CarPlay en conjunción con la renovación del muy criticado sistema SYNC del fabricante, y para fines de 2016 estarán disponibles en todos los Ford que se vendan en Estados Unidos. ¿Esto, usted cómo cree que impacte a la industria automotriz y eléctrica, portador? Yo creo que es una oportunidad, siempre hay una oportunidad de podernos subir en ese cambio tecnológico para poder tener lo último, la innovación, que ha sido una de las virtudes de la industria de autopartes en Matamoros, entonces nos va a ayudar, nos va a ayudar todo esto, pero también tenemos que ser conscientes que si no tenemos las herramientas necesarias, nos podemos quedar a un lado, entonces hay que seguir trabajando como lo está haciendo ya la industria en este momento para estar en ese nivel. Adelante. Sí, fíjese que el director de Ford para vehículos conectados y servicios de conexión dijo que no quieren que la gente tenga que tomar una decisión sobre el vehículo con base al teléfono móvil, sino que tienen que dar cabidad a todos los clientes y a todos los dispositivos. Y un área donde los fabricantes de autos están pasando muchos apuros, pero los gigantes de la tecnología han encontrado más éxito, es en el reconocimiento de voz, porque usar comandos de voz tiene enorme potencial para ayudar a que los ojos de los conductores permanezcan en el camino, pero el desafío es que funcionen, porque hemos visto que muchas veces los comandos de voz a veces no han fallado y esto es algo que ha aprovechado mucho estos sistemas tecnológicos, como es Google y Apple. No, pues ahora hasta el banco para pedir un estado de cuenta por teléfono te dicen tu voz, ¿verdad? Sí, en muchos de los sistemas que existen ahora en los autos la interfaz de voz es casi inutilizable, dijo John Maddox, el experto en transporte de la Universidad de Michigan. Es imprecisa y la gente se siente frustrada y simplemente a veces dejan de usarlo, pero ya con estos nuevos sistemas ya se va a optimizar seguramente todo este sistema. En CarPlay de Apple, el asistente controlado por voz guía al sistema y la compañía ofreció especificaciones a los fabricantes de autos para asegurarse de que la voz de un usuario sea fácilmente comprensible dentro del auto. Si el auto de un usuario tiene una pantalla TAC y lo perillas de control, CarPlay puede ser controlado así también. Va a ser muy amigable todo este sistema para usarlo y pues obviamente yo pienso que es una oportunidad muy grande para el cambio disruptivo, como usted lo dice, en la industria para poder hacer más este tipo de cosas, estas tecnologías y armarlos. Nos estamos asomando a una nueva revolución del intelecto humano en un siglo XXI que apenas está en ciernes, que apenas va comenzando y que depara grandes descubrimientos, grandes avances tecnológicos y un cambio totalmente disruptivo en el nivel de la vida de la gente. No solamente en la industria automotriz, Marquito, pero por ejemplo en la médica. En la industria médica se está revolucionando todo. Entonces ya ustedes que están más jóvenes seguramente lo van a ver. Claro, y bueno, para cerrar, lo último, Google ha adoptado medidas similares a esto que les platicaba de CarPlay y para asegurarse de que los consumidores puedan hablar como lo hacen normalmente. Pero pese al ímpetu que ha tomado fuerza en Silicon Valley, que es la ciudad de Mountain View en California, donde es una ciudad muy tecnológica, una plaza muy tecnológica, no todos los fabricantes de autos están convencidos de la idea de ceder sus tableros de instrumentos a los gigantes de la tecnología. John Hanson, el gerente nacional de comunicaciones tecnológicas avanzadas de Toyota, dijo que aunque la compañía dialogó frecuentemente con Google y Apple, no tenía planes para adoptar Android Auto y CarPlay en Estados Unidos. Pero quizá, eventualmente, terminemos ahí, fue lo que comentó. Pero en este momento preferimos usar nuestras plataformas patentadas internas para este tipo de funciones. O sea que, como quiera, no se han decidido, pero ya están también en la búsqueda de nuevas tecnologías para sus autos. 2016, 2017. Así sucesivamente. Y con el intenso crecimiento que tiene la industria automotriz en México, pues vamos a ver seguramente, dentro de poco, todas esas tecnologías incorporadas en la parte del vehículo. ¿Algo más que quieras agregar, Marquito? No, pues muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y que sigan escuchándonos en la voz de la industria maquiladora. Y que te sigan viendo en tu página muy afinada de Facebook, ¿no? Ah, claro. En la página de Facebook de la Asociación, Asociación de Maquiladoras Matamoros. También visítenos en nuestra página y lea nuestra revista, la revista Index, que también está muy interesante. Gracias, Marquito. Vamos a ir al primer corte de esta tarde. Al regresar estaré platicando con nuestro invitado especial del día de hoy. Él es el ingeniero Isaías Vadillo, gerente de planta de la empresa Joens de México. Quédese con nosotros. Está escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Existen enfermedades como la diabetes, colesterol y presión alta, que podemos padecer sin darnos cuenta. Cuida tu salud con un diagnóstico oportuno. El Dr. Ángel Sierra Fragoso te invita a su consultorio en calle Victoria, número 505, entre quinta y sexta. Teléfono 8682-0808-47. El Dr. Ángel Sierra Fragoso, 8682-0808-47. Ya estamos de regreso en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora aquí en Notigap en el 970 de AM. Esta tarde está con nosotros en cabina nuestro invitado especial. Es el ingeniero Isaías Vadillo. Él es el gerente de planta de la empresa JHC, más conocida como Joens de México. Y vamos a ver qué bonita historia nos va a platicar Isaías de su trayectoria profesional, de su desarrollo. Él es ingeniero electrónico. Y pues le doy la más cordial de las bienvenidas. Isaías, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa y poder comunicar parte de mi vida y de mi labor aquí en la industria. Muy bien, Isaías. Isaías Vadillo, ¿de dónde eres originario? Soy originario de Vallehermoso, Tamaulipas. Vallehermoso, Tamaulipas. La ciudad de las tres verdades, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Y dónde haces tu primaria, Isaías? En Vallehermoso estudio toda mi carrera. Empiezo mi primaria en la escuela Primero de Mayo. Ok. Oye, a los 10, 12 años cuando vas saliendo de la primaria, pues ya tienes tus primeras ilusiones, empiezas a conocer la vida. ¿Qué pensabas en ese tiempo? ¿Tenías alguna idea de lo que querías ser o estabas dedicado al juego, al estudio, como muchos de nosotros, ¿verdad? Mi sueño era ser doctor. ¿Tu sueño era ser doctor? Muy bien. Terminé como ingeniero. Terminaste como ingeniero. Bueno, pues hay una variación bastante, pero al final del día tiene que ver con intervenciones, ¿verdad? Así es. Oye, ¿y la secundaria? La secundaria, en la secundaria número uno, Adolfo López Mateos en Vallehermoso. ¿Vallehermoso y la prepa? Ah, el CEBET, CEBET 130 en Vallehermoso. Vallehermoso. Y luego viene la parte... ¿De ingeniería? Pues donde la ingeniería... Así es, en el Instituto de Ciencias e Ingeniería del Noreste. Ok, ¿y aquí en Matamoros? En Vallehermoso. Vallehermoso. En Vallehermoso. En Vallehermoso. En Vallehermoso. Exactamente. Los padres juegan un papel muy importante en la vida de nosotros, seguramente son los primeros modelos que tenemos. ¿Qué te decían tus padres en esos momentos? ¿Cómo te impulsaban? ¿Cómo te impulsaban a seguir? La parte fundamental que ellos me dieron fue la disciplina, los valores, el hacer las cosas bien, el tener un legado de honestidad, y esa fue parte fundamental de lo que yo todavía estoy recibiendo de ahí, porque todavía vivo. Claro, claro, pues eres muy joven, seguramente. Terminas tu carrera todo en Vallehermoso, y hay una expectativa, hay dos partes, y siempre se los digo a las personas que entrevisto, un parte agua, ¿no? Por un lado, la nostalgia de la escuela, de ya no ir, y por otro lado, pues ahora qué voy a hacer, porque ahora sí que soy un estudiante recién salido desempleado y cago, a menos que hayas trabajado antes, ¿verdad? Sí, de hecho, desde que estaba en el Cebetis, empecé a trabajar en, en ese entonces se llamaba la industria Brit Technologies, ya empecé de practicante, hice una carrera técnica, ahí trabajé como técnico en el segundo turno, y estuve estudiando la ingeniería al mismo tiempo. Entonces, desde, desde que toda mi carrera de ingeniería, trabajé en, quise. ¿Y qué hacías ahí? La parte era de mantenimiento, parte de, un poquito de electrónica, parte de instalación de nuevos productos, iba arrancando el auge de la industria matrimonial en Vallehermoso. O sea que tuviste oportunidad de tener varios departamentos y ya tener una práctica, pues muy importante, ¿no? Previo a tu, tu desarrollo ya profesional, una vez graduado, ¿no? Así es, sí, ya tenía experiencia en la industria. Después de terminar, me muevo a Matamoros. Ok. Me muevo a Delphi. Muy bien. 15 años. 15 años. Platícame un poquito en Delphi, ¿cómo llegas? ¿Buscas trabajo? ¿Hay alguna oportunidad, algún amigo que son las fuentes, verdad? Como de repente logras las oportunidades, ¿no? La recomendación de un jefe que tenía era, pues, superarme, y parte de la superación era estudiar inglés, entonces tomé un curso en la Universidad de Texas, en Bronsville, a UTV, y fue como me moví a Matamoros. Matamoros. Cuando sales de la escuela también tienes algún modelo, ¿no? Nada más los padres. Así es. ¿Quieres interactuar con más gente, con personas que te guían de alguna forma? ¿Qué modelo tenías en ese momento? ¿Qué te decía tu mentor o a quién reconoces como alguien que realmente ha influido en tu vida, no? Bueno, pues, así en realidad alguien que yo mirara como mentor, en ese momento no lo tenía, ya después pude leer, pude aprender de varios empresarios, Steve Jobs, por ejemplo, ver historias de superación de ellos que pudiera yo aplicar a mi vida profesional. Muy bien. Entonces empiezas en Delfa y ahí, ¿en qué posición llegas? Ahí empiezo como mantenimiento, técnico de mantenimiento, por varios años empezaba la industria de bolsas de aire. Sí. Y ahí hago mi... Es en Rimir, ¿no? En Rimir. En Rimir. Estamos hablando de qué año? Del 96. 96. Estaba Dan Sullivan como gerente. Dan Sullivan. Dan Sullivan, ¿verdad? Sí. Excelente persona. Bueno, en lo personal tuve mucho trato con él. Sí. Y después de eso, ¿qué sigue? Bueno, en Delfa, que fue parte de mi carrera profesional, una escuela, la fábrica, como tú sabes, todo lo que es Delfa y pues ha sido una universidad profesional para muchos de nosotros aquí en Matamoros, empiezo como mantenimiento, me muevo a supervisión, me muevo a ingeniería, me muevo a nuevos proyectos, pues se me da la oportunidad, muy joven, de gerente de lanzamientos. En gerente de lanzamientos, pues ahí hay un cambio, ¿no? Hay un cambio importante, me imagino, pues dar un brinco a tener ya una responsabilidad mayor. Pero, ahí, ¿qué es tu experiencia? Platícame un poquito más. Ahí fue aprender lo que es, lo que los clientes quieren, en este caso General Motors, Ford, Chrysler, en un inicio, después como lanzamientos me voy a el área de electrónica en componentes, un producto que se llama POTS, y aprendo sobre todo lo que el cliente necesita lanzar, desarrollar, el tiempo, los timings, lo que es la etapa de pilotos, prepilotos, lanzamientos, primeras corridas en las plantas de ensambladoras. Se proyecta mi carrera a visitar proveedores, a visitar proveedores de equipo, proveedores de maquinaria, proveedores de componentes, materia prima, después me voy a la industria automotriz, donde se hace el ensamblaje completo y ahí empiezo a agarrar toda la interacción con los diseñadores de autos, los diseñadores de bolsas de aire, pasajeros, drivers, laterales, y se abre toda una gama de experiencias. Y es muy interesante ver cómo, cómo no nada más tú, sino muchos de los gerentes que he entrevistado, pues ven la base del éxito, están precisamente en ir cambiando de departamentos, conociendo los diferentes procesos, salirte de tu bolsa de protección, que en algún momento es lo técnico, y tener que interactuar con otro tipo de relación, por ejemplo la que mencionas ahora, un servicio al cliente que es de alguna manera diferente, no va a estar haciendo algo dentro de la planta que está con proveedores, con clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, cambió mi enfoque de ingeniería a manejo, management de programas o proyectos e interacción con el cliente. Excelente. ¿Y luego qué sigue Isaias? ¿De ahí qué sigue? Bueno, de ahí, como sabes, se acaba mi carrera en Delphi, termina por el cierre de Remir. Ok. Entonces... Componentes también lo mencionaste, ¿no? Sí, estuve en el área de POTS por un año y medio, lanzando una transferencia de un proveedor a Matamoros, a Delphi, y soy el encargado de toda esa etapa. Y ahí entra mi experiencia ya con más clientes, una cartera más grande de electrónica, sabes, como electrónicos tiene, pues, Toyota, tiene Nissan, tiene Mercedes, tiene Volkswagen, y eso me abre más, como lanzamientos, pues, conocer todos los sistemas de todos los... 20 de los OEMs, todos esos los teníamos en el área de POTS, era un sensor que va en el lado pasajero donde protege o activa la bolsa de aire, depende de quién esté sentado. Entonces, eso abre tu perspectiva. Estamos hablando de qué año, ahí ya. Ah, 2005 o 2006. ¿2005 estaba Rosy Torres ahí o ya? Rosy estaba en Condura. En Condura, ¿verdad? Sí. Sí, pues, toda una generación que realmente ustedes van ya sustituyendo poco a poco, aunque todavía Rosy está ahora de regreso en otra planta, ¿verdad? Pero, pues, sí es algo que va cambiando, ¿no? Ahora que te oigo hablar, me da la nostalgia de haber trabajado con toda esta gente tan interesante, tan exitosa, ¿no? Muchos. Acabo de tener una conferencia ahorita hace media hora con Barry Woodridge, que está en China, ¿verdad? Otro de los grandes íconos de los Delphys, ¿verdad? En ese momento, ¿no? El señor Barry fue mi mentor por mucho tiempo. Así es. Ahorita acabo de terminar la conferencia. Muy bien. Bueno, entonces, nos vamos ahora y llega la oportunidad, llega el cambio. Ah, llega el cambio. Key Safety me llama, me habla para, Key Safety en Vallehermoso, para una oportunidad de abrir, iniciar operaciones de bolsas de aire en Vallehermoso. Ok. Y estoy ahí por cinco años. Cinco años. Y ahí estás como... El gerente de línea de producto, que es el lanzamiento de infladores, transferencias, productos nuevos y el lanzamiento de bolsas de aire con Volkswagen. La diferencia entre Matamoros y Vallehermoso. No, es igual, la industria maquiladora es igual, agentes, sindicatos, calidad, mano de obra. Ok. Vallehermoso, pues por tiempo, tuvo un auge en la parte de maquiladoras y luego se estableció en tres, cuatro maquiladoras que se quedaron. No, pues ya vamos a tener hasta quince, me parece, en un momento dado. ¿Qué crees que haya pasado ahí? Simplemente el tipo de producto o las condiciones o... ¿Qué fue lo que cambió? Se me hace que creo yo que es la capacidad de la gente. Es poca gente, entonces no crecía más por lo mismo. Ya no había más gente. No había más gente. No había más capacidad de mano de obra. Y mucha gente no quería irse hacia esa ciudad pequeña. No está muy cerca de la frontera, entonces eso. Creo yo, porque me hacía esa misma pregunta. ¿Por qué no van maquiladoras allá? Reynose, Matamoros, creciendo mucho. Manoma y hermosa. Se quedaron ahorita las cinco que mencionas. Muy bien, muy bien. Pues una historia muy interesante, Isaías. Eres muy joven y ya con esta trayectoria tan desarrollada, ¿no? En pocos años que llegas en la industria ya estás como gerente de una de las plantas más nuevas en Matamoros con un crecimiento muy importante. Y como te dije al principio, esto se va muy rápido. Ya cubrimos el primer segmento. Si me permites, vamos a ir al segundo corte de esta tarde. Y al regresar, seguiré platicando contigo con el ingeniero Isaías Vadillo, gerente de planta de la empresa JHC, Jorns de México. Está usted escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. No le cambie, regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigap en el 970 de AM en su radio. Seguimos platicando con nuestro invitado especial del día de hoy, el ingeniero Isaías Vadillo. Él es el gerente de planta de la empresa JHC, Jorns de México. Isaías, en Vallehermoso, cinco años, pero ahí tienes una experiencia diferente. Una experiencia que realmente te da una ventaja muy grande, que es el conocer otros países. Así es. Platícame un poquito de esto. Bueno, en Key Safety nace la inquietud de hacer un benchmarking a nivel global. Y eso me da la oportunidad de ser líder de un equipo donde hacemos el análisis de manufactura, de producto, de ingeniería y de costos. Analizando varias empresas de Key Safety en China. En Shanghai tenían varias empresas de industria automotriz. Sí. En Italia y en Alemania. En Alemania. Y en Estados Unidos. Entonces hicimos un benchmarking de procesos, un benchmarking de producto, un benchmarking de labor y un benchmarking de costos de componentes. Para ver las mejores opciones y agarrar las mejores prácticas e implementarlas. De cada una de las compañías. Entonces viajas a todos sus lugares. Así es. ¿Cuál es tu experiencia en China, por ejemplo? En China, una ciudad de Shanghai, una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Es algo que observé los chinos como están evolucionando la disciplina. La disciplina. Con el compromiso de la calidad. Que en muchos años, al inicio estuvo baja. Ellos se están recuperando rápidamente. Porque es lo que demandan los clientes. Es impresionante ver cómo las empresas armadoras de autos ya están instaladas allá. Y cómo están evolucionando en la conectividad con lo que el cliente quiere. Con clientes. No solamente los que conocemos. Llenan otros Volkswagen Ford. Sí. Sino los chinos. Las marcas chinas. Mercado interno. El mercado interno. La competitividad que ellos tenían con lo que es los OEM de Estados Unidos. Pues se ve fuerte en China. Ok. ¿Y Alemania? ¿Totalmente diferente? Alemania totalmente diferente. La planta de Volkswagen, de Audi. Es la disciplina. Es la calidad. La estructura de pruebas. Es impresionante. Y el auge por la seguridad del ocupante. En todos los aspectos. Eso se complementó en los workshops que tuvimos. Y pues pudimos obtener los mejores proyectos. ¿Y en Italia? En Italia es otro mundo diferente. En Italia la parte de la mano de obra también. La parte de cómo han desarrollado los equipos. La automatización. Sí. A ver una línea donde en China y en México se usaban seis operadores. En Italia, por ejemplo, se usaban dos operadores. Además con entrada y salida. Todo lo demás era robotizado, automático, electrónicamente escaneado, con trazabilidad. El desarrollo de la tecnología de equipo en Italia es muy alto. Entonces podríamos hablar de tres grandes cosas. La innovación, la seguridad y los chinos definirlos como probablemente alguien que va en ciernes todavía. Así es. Iniciando, buscando un modelo, por decir así. Es interesante porque te complementa mucho tus habilidades y te da una perspectiva amplísima de lo que es el mundo. Y cómo tienes tú que aprovechar esas herramientas para ponerlas en práctica. Así es. Tráelos a México y ver la diferencia y ver qué nosotros podemos hacer para las mejores prácticas. Ok, Isaías. Entonces regresas y terminan tus cinco años en Bayermoso. Y ahora... Me vengo a Jones, busco una oportunidad de algo diferente en la industria automotriz. 21 años, 22 años de experiencia en la industria automotriz. Ahora en Jones casi ya completo un año. Sí. Gerente de planta. Es algo totalmente diferente. Un cliente totalmente diferente. Me vengo de la industria automotriz a la industria médica. Sí. Donde hacemos camas tipo hospital. Ok. Para que la gente se recupere. Sí. De las dos enfermedades o de sus accidentes. Hacemos camas. Hacemos colchones. Los colchones son... aplicando la tecnología que se usa para proteger a un delfín, la piel de un delfín. Ok. Entonces esos colchones son especiales para que la gente que está enferma lo esté usando, no genere llagas, no genere úlceras. Son grandes problemas, ¿no? De estar mucho tiempo en la cama. Así es. Son gente que toma cuatro o cinco meses en recuperación o que una vez está de por vida o está cuadraplejico. Hacemos también la unidad de control electrónica que controla el peso, controla la suavidad, la dureza y eso hace que cambie y aparte estabilice su peso en todo el cuerpo y en todo el colchón. Mucha tecnología, ¿no? Mucha tecnología, muy cara. Muy cara. Isaías, déjame cambiar un poco al aspecto personal tu liderazgo. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... ¿Cómo le haces para liderar a la gente? ¿Cómo le haces para que te sigan? Bueno, ahorita en Jones, por ejemplo, tengo un staff completo, lo que es cada gerente de cada área. Mi tipo de liderazgo es coaching, es inclusive, participativo, donde aportamos las mejores ideas, donde la disciplina marca una pauta muy importante, donde el estar cambiando, o donde el estar haciendo Kaizen, donde el estar haciendo ideas, generando ideas. Tengo indicadores claves, que son cuatro o cinco que me enfoco, que son inventarios, materiales, es el attainment al cliente, es el cumplir con los costos de AOP, cada anual, costo anual de la operación y la calidad. Muy bien. Kaizen, como algo, una herramienta muy importante. Kaizen ha sido una parte esencial de mi vida, el cambio continuo, el haber tenido la experiencia de ser entrenado por un sensei japonés, más aparte en Kiseito estuve en la escuela de Toyota directamente. He entrenado por ellos, por el Instituto Toyota en México, en Toluca, y pues es parte de mi vida. Kaizen, cada día le pido a mi equipo que innove, que haga ideas, que cambie, que se mejore. El liderazgo sin acción, pues se muere. Pero aparte de tener acción y movimiento, actividad, tenemos que tener productividad. Y al tener productividad, tenemos que tener un ahorro. Los tres grandes pilares del liderazgo para ti, como los tres áreas donde tú dices, esto es lo que en el liderazgo no puedes dejar de... El número uno es compromiso. Compromiso. Compromiso y el estar ahí. Si no estás ahí en el área, si no estás en el... donde están pasando las cosas, pues te pierdes el... Te pierdes del aprendizaje y de la habilidad de innovar. Ok. Ese sería uno. El otro es la disciplina. Ok. La disciplina para comprometerse, hacer las cosas, poder ejecutar. Eso es algo esencial. Si yo, como gerente, digo que voy a hacer algo, lo pongo. Claro. Para poder poner el ejemplo. Predicar con el ejemplo, ¿no? Así es. Y la otra sería esa motivación emocional. La motivación ahorita es un tema esencial. Vivimos en una ciudad donde hay muchos riesgos, hay mucho peligro. Sí. Hay otras actividades fuera de las plantas que a veces hacen que, como líderes, caigamos en etapas donde nos detenemos y dejamos de crecer. Entonces hay que continuamente motivarnos. Hay que estarnos moviendo. Así es. Así es. Isaías, muy rápido dime, ¿qué consejo para los jóvenes que quieren ingresar en nuestra industria maquiladora? Para los jóvenes, bueno, mi mayor consejo que uno toma cuando es joven, pues es vivir la vida, enfrentar tus miedos, que enfrenten sus miedos porque si no van a vivir la vida, si no van a vivir sus miedos. Y superarse, el estudiar, el aprender inglés, el tener una maestría, el buscar hacer algo en la vida, porque ese es el común denominador de los líderes. Claro. Es el fruto, los logros, los aplausos, el reconocimiento, la estabilidad de vida. Eso ellos deben de verlo en ejemplos, tomar ejemplos, tomar a alguien donde puedan enfocarse y que puedan tener una vida llena de frutos. Llena de frutos. Entonces, decía Jordan, Michael Jordan, el basquetbolista, que él había fallado más tiros de los que había metido y que eso le había permitido tener esos aplausos, ¿no? Porque tomó los riesgos en su momento, ¿no? En un momento dado. Sí, eso es algo importante. También valorar a sus padres, si todavía los tienen, honrarlos, eso creo que es algo importante y eso te va a alargar tu vida. Muy bien, Isaías. Déjame, quiero terminar con unas, porque esto va rápido, quiero terminar con unas preguntas personales, si me lo permites. Dime, ¿cuál es la palabra que más te gusta? La palabra que más me gusta es servir. Servir. ¿La palabra que menos te gusta? Enojo. Enojo. Dime, ¿cuál es el sonido que más te gusta o te agrada? La naturaleza, la música, la naturaleza. El atardecer. El atardecer, el sonido que menos te gusta. No, ninguno. Ninguno. ¿Qué te mueve a seguir? ¿Qué te motiva a seguir adelante? Mis hijos. ¿Tus hijos? Mi hijo y mi esposa. ¿Dos chiquillos? Dos niños, 13 años, Grecia y Isaac, 8 años. Pues tienes todavía un buen tramo para crecerlos, ¿verdad? ¿Qué te desmotiva? La violencia. La violencia. Tú eres muy joven, Isaías, pero cuando estés enfrente de Dios, ¿cómo te gustaría que te recibiera? ¿Qué te gustaría que te dijera Dios? Que bueno que estoy en el cielo. Que bueno que estoy en el cielo y que mi familia esté conmigo. La última pregunta, contéstamela en una palabra. ¿Qué te gustaría dejarle a tu comunidad cuando te retires? Un legado de honestidad. Un legado de honestidad. Muy bien, Isaías. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente agradecerte a ti y a tu auditorio por escucharnos. Que bueno que la industria maquiladora no solamente es trabajo, sino también comunicación. Así es, Isaías. Pues muchísimas gracias. Ha sido una excelente plática, una experiencia muy bonita, muy diferente de lo que me ha tocado estar entrevistando a los diferentes gerentes. Que hemos tenido acá, que son 36 gerentes que hemos entrevistado. Y esperemos que para fin de año ya tengamos a toda la industria maquiladora cubierta. Muchísimas gracias otra vez, Isaías. Gracias por estar aquí. Y ahora, si me permiten, vamos al último corte de esta tarde. Al regresar tendremos el reporte financiero y más temas del sector industrial. Quédense con nosotros, está escuchando su programa Index Matamoros. La voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en el último segmento de su programa Index Matamoros. La voz de la industria maquiladora. Aquí en Notigap en el 970 de AM. Excelente entrevista con el ingeniero Isaías Vadillo. Un hombre joven, un hombre con mucho entusiasmo, con mucha capacidad, con mucha energía. Una persona sencilla, nacida en Vallermoso, que nos ha dado la muestra de que cuando se quiere, se puede avanzar en la vida y tener el éxito que él ha tenido. Y desde aquí sé que nos está oyendo ahorita ya en su vehículo. Muchas gracias a ellas por tu presencia esta tarde. Y a continuación, doy la bienvenida a la contadora Eunice Cardona, quien después de sus vacaciones que tuvo la semana pasada, se reintegra con nosotros. Y después de andar por Veracruz también, quien nos presenta el reporte financiero. Buenas tardes, Eunice. El reporte financiero es presentado por Maker Tilly México. Muy buenas tardes, gracias contador. Y así es, ya estamos de regreso trabajando en la Asociación de Maquiladoras después de unas merecidas vacaciones por Veracruz. Entrando en materia, en el reporte industrial, dentro del panorama, la Bolsa Mexicana de Valores pinta dos escenarios. A pesar de que las autoridades insisten en que la volatilidad de las últimas semanas se debe a la situación en Grecia. Lo cierto es que ya sea que los ciudadanos griegos hayan decidido por lo menos durante el verano, las condiciones no deberían variar para el mercado bursátil, ya que ninguna empresa mexicana de la Bolsa Mexicana de Valores tiene operaciones en Grecia. En ambos escenarios, sí o no, habrá recesión y se esperan menores ventas en Grecia. Lo que sí podría cambiar es la percepción de riesgo, no sobre México, sino sobre el resto de Europa, ya que en problemas de deuda excesiva también están Chipre, España, Portugal e incluso Italia. Recordando que Italia y España son la tercera y cuarta economía de la zona euro, apenas por debajo de Francia y Alemania. El tipo de cambio del dólar publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones, el día de hoy, 8 de julio, se encuentra en los 15.82, 81 pesos por dólar. Aún sigue alto, arriba de los 15. Y pues ya vemos que todo lo que está sucediendo en Grecia, pues no nos afecta en este momento. Pasando a otro tema, sobre la industria automotriz, lo que comentaba mi compañero Marco Vázquez, pues mantiene un récord histórico en producción de exportación y ventas, ya que la producción de vehículos ligeros continúa registrando cifras récord de 306.600 unidades durante junio de este año, para un crecimiento de 6.7% en relación a la producción del mismo mes en el 2014. Mientras que en el semestre ya van 1.727.000 unidades con una variación de 8.1%. Esto pues indica el crecimiento se mantiene basado en las exportaciones que mantuvieron crecimientos de dos dígitos de 10.4% para alcanzar 1.400.000 unidades conforme cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Incluso durante el sexto mes del año se exportaron 242.700 vehículos ligeros, cifras sin precedente para un sexto mes del año y un crecimiento del 5.3%. Esto pues también afecta a lo que es el mercado nacional. En paralelo, el mercado interno continúa recuperándose. Durante el sexto mes del año se registraron los mejores niveles históricos, tanto para el mes como para su acumulado. En junio del 2015 se vendieron 106.800 vehículos ligeros, creciendo un 27.1% en relación a junio del año pasado. Y pues con esto terminamos, donde la venta en el mercado mexicano durante los primeros seis meses se integró en 46% con vehículos producidos en nuestro país y 54% de origen extranjero. Y pues ya veremos cómo nos pinta el segundo semestre del año conforme al tipo de cambio y a la industria automotriz. De mi parte es todo por hoy, pues los veo el siguiente semana con más información financiera. Gracias. El reporte financiero fue presentado por Baker Tilly México. Muchas gracias Eunice, excelente reporte como siempre, una panorámica muy amplia de lo que está pasando en el mundo financiero. Y vamos ahora con la licenciada Jamie Núñez, quien nos tiene un tema muy especial esta tarde, que les va a interesar bastante. Jamie, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, contador, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, así, es un tema muy interesante. Les compartí el tema sobre la certificación IVA-JEPS. Como lo hemos sabido, he estado mencionando el año pasado, las empresas que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras pueden obtener una certificación bajo las modalidades AA y AAA contador, a efecto de aplicar un crédito fiscal del 100% del IVA por la importación temporal de mercancías. Ahora bien, contador, nos enfocaremos en la renovación de certificación, ya que ya la tenemos más cerca, sobre todo para las empresas en rubro A, que es la vigencia de un año. De acuerdo a la regla 5.2.15, que seguramente muchos han estado leyendo constantemente, las empresas que obtuvieron la certificación en los términos de las reglas 5.2.13 y 5.2.20 deberán presentar su solicitud de renovación 60 días antes de que venza la certificación actual y las obligaciones también previas en la regla 5.2.16, que en un momento más les mencionaré o recordaré. Por tal motivo, deberán de ingresar la solicitud de renovación de certificación en materia de IVA-GEPS a través de ventanilla digital o BUSE, para lo cual la ACALC resolverá la solicitud de renovación en un término no mayor a 40 días, contados a partir del día siguiente a la fecha asentada en el acuse de recepción. Bueno, en el caso de que la autoridad adonera detecte también la falta de algún requisito, resolverá únicamente por única ocasión al promover la información o documentos faltantes en un plazo no mayor a 15 días, que es el tiempo que te dan para resolver esta inconsistencia. El plazo de 40 días para resolver la solicitud por parte del alcance se computará a partir de que se tengan cubierto en su totalidad los requisitos antes mencionados. Es decir, si te requieren, nuevamente tiene la autoridad 40 días para resolver. Entonces hay que tomar en cuenta también eso. Algo repetitivo, las obligaciones previstas en la 5.2.16, porque para renovar, aparte de solicitar, como acabo de mencionar, 60 días antes, tienes que seguir cumpliendo con estas obligaciones, como es cumplir permanentemente con los requisitos para la certificación en las modalidades correspondientes. Segundo, dar aviso al alcance en un plazo no mayor a 5 días de cualquier cambio de denominación o razón social, domicilio fiscal o domicilio donde realizan procesos productivos mediante el formato de aviso que se refiere a la regla 5.2.16. También, reportar mensualmente durante los primeros 5 días del mes en caso de que existan modificaciones de algún socio, accionista, un miembro o integrante administrador único, consejo de administración y algún representante legal, así como tus clientes proveedores extranjeros y nacionales mediante el formato también 5.2.16. Y bueno, les menciono solamente estas, tenemos más obligaciones, si ustedes lo saben, pero estas son las más cambiantes que a veces cambian desde domicilio fiscal, representante legal o demás. También hay dos que quiero mencionar que es el inciso B7 y el 8, que el 7 nos menciona la obligación de transmitir vía electrónica la alta de tus proveedores con los que haces transferencias virtuales. También la fracción número 8 de las obligaciones, que en este caso es las empresas que están bajo régimen de depósito fiscal, también la obligación de vía electrónica es transmitir las empresas con las que realicen constancias de transferencia virtual. Estos dos incisos, ¿por qué los menciono? Acabe mencionar, contador, que mediante boletín número P50 del día 3 de julio, el SAT hace de su conocimiento a todas las empresas que las obligaciones establecidas en las fracciones antes mencionadas de la regla 5.2.16 no serán exigibles hasta el nuevo aviso. Así que esto es un recordatorio que estas dos fracciones o obligaciones en esta regla no serán obligatorias, ahora sí, como quien dice, hasta que el SAT nos diga ya hasta a partir de esta fecha ya serán obligatorias. Contador, deje comentarle que las empresas que obtuvieron la certificación en materia de IBA-JEPS estuvieron recibiendo a través del correo electrónico de los representantes legales que están ligados en la fiel de la empresa correos del SAT sobre los nuevos formatos como la solicitud de certificación de IBA-JEPS cuando es por primera vez el formato de aviso de la regla 5.2.16 y un preformato de la renovación de la certificación. Cabe mencionar, contador, que este preformato es a manera de referencia ya que menciona en el mismo comunicado que el formato definitivo de renovación se publicará en el diario oficial de la federación. No mencionaron fecha pero espero que sea pronto ya que la solicitud se debe ingresar con 60 días hábiles de anticipación antes de su vencimiento. Recordemos también, contador, que el SAT tiene vacaciones en diciembre así que es muy importante que estén atentos para cuando salga el formato definitivo y repito este es un preformato el que se los envió no es el definitivo. En resumen, contador, no sabremos los requisitos definitivos en la renovación hasta que estos sean publicados en el diario oficial de la federación. Mientras tanto, lo que sabemos es que debemos seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y aduaneras. Por último, hay algo que destacar en los anexos del preformato que antes acabo de mencionar. Uno, en este preformato de renovación indica que no podrá ser utilizado por empresas que pretendan migrar a otra modalidad es decir, si eres A y quieres cambiar a AA o AAA para ello tendrán que utilizar el formato nuevamente de solicitud de certificación IBA-JEPS no este formato. Y en lo que refiere al formato de solicitud de certificación en materia de IBA-JEPS se establece que en el instructivo ya el formato del reporte de saldos de pedimentos de importación con la información que debe de contener. Esta es la manera de referencia y repito, es un preformato estar atentos al formato definitivo que estará anunciado en el diario oficial de la federación que aún no tenemos fecha. Bueno, como ya se me está acabando el tiempo antes, quiero invitarlos al curso del ABC Import-Export este curso consta de tres sábados inicia este 11, 18 y 25 de julio es para todos aquellos responsables del área de aduanas asistentes del área de aduanas que más que nada vamos a ver lo que es fundamentos básicos, teóricos, prácticos y normativos. Va a estar muy interesante a todos los que estén interesados, mándenos un correo o llámenos al 810-700 comunicar con mi compañero Pablo Cuevas o con una servidora así que no falten va a estar muy interesante. Excelente, Jamie, muchas gracias, gracias por tu participación y llegamos al final mi querido doctor Vázquez, ¿cómo ve? ya es hora de irnos ya es hora de irnos este fue su programa Index Matamoros la voz de la industria maquiladora aquí en Notigap en el 970 de AM nos esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde cuando otra vez sea la hora de entrar en el competitivo mundo de la industria global yo soy Roberto Matus buenas tardes nos vemos la próxima semana Notigap presentó Index Matamoros Index Matamoros la voz de la industria maquiladora Index Matamoros Notigap en el 970 AM Indes y Noticias